Jefe Buen día Buen día ¿Estás en el Atacamento? Estoy llegando, ¿qué pasó? Estás teniendo un quilombo ahí con la doctora Cifarelli, recaliente, no sé qué pasó Sí, porque un detenido anoche no se pudieron comunicar a la Fiscalía Y los presos que tienen que ir al TOF Hoy yo les llevé a los presos que entran anoche, pero... Sí, no tengo más personal jefe, no tengo más personal Tengo efectivo, el único que tengo lo tengo allá en el polo, cuando ha prendido Está bien, pero mirá que hora es él, vos me decís que está llegando, no es el cuarto Yo estoy de las 6 y estoy acá en Rafi Sí jefe, me fui a las 12 de la noche ayer y ahora le voy a hacer un informe que ayer tuve un problemita en la calle Con hacer situaciones con mi vehículo particular, me lo rompí Ahora le voy a hacer un informe, estoy licitando medio y como corresponde, infórmeme por favor, así que yo me lo puedo mandar al juzgado después Yo le ofrecí moto, ustedes yo tengo guardado Pero jefe, mando un efectivo solo en moto, no se puede jefe ¿Cómo que esto? Yo lo mando a todos Me lo van a robar jefe, estamos en el fondo de Malvinas Estamos en el fondo de Malvinas Yo vengo a matar esta guerra, vengo a matar esta Dos años, en Puerta de Hierro, está en Festaburgo Me van a matar un vigilante jefe Al que lo maten No, no es que lo maten jefe, somos personas, somos cosas, ¿me entiendes? Si tenemos ese miedo, no vamos a retirar A mi me pegaron un tiro en Doxuda a un bici jefe, por malas asistaciones solos No quiero más en ese problema, ¿me entiendes? Si no que cambias de labor, yo te vuelvo a retirar, tuve dos años por diez días, dos años a cargo de San Alberto Está en Festaburgo, Puerta de Hierro Está bien jefe Bien jefe No le pasó nada, bueno, mejor, me alegro jefe Si usted no considera su personal como persona, yo lo considero como persona la mitad de mí No, yo, ante todo somos profesionales y policías Sí, somos profesionales por el trabajo Yo, mirá, si ponemos a llorar, vengo de trescientos sesenta kilómetros de los toldos Y nadie tuvo compasión a mí Si yo tenía donde vivir, donde dormir Y hace treinta y casi treinta y un año que estoy acá Perdí mi familia, perdí mis amigos, mis primos, ¿entendés? Bueno, ¿qué quiere que te diga? Y lo que yo te estoy diciendo, yo te puedo decir De una visión de un viejo que se está por retirar Y no le gusta el trabajo que se retiren Bueno, gracias, ahora los mando ahí, que vayan caminando que los maten a todos, ¿me entiendes? No, no, no es caminando Yo le ofrecí una moto, ustedes no quieren Después presentan, me mandan nota Que no tienen medio, yo tengo como responderte esa nota Yo, tu moto para cada cosa, ninguno quiso, la primera solo quiso Bueno, yo lo tengo Una cosa del centro y otra cosa de... No, no, vos tuviste, ¿cuántos? Dos años ahí en... Colina, ahí Colina tiene moto, así que no entiendo ¿Está bien? Y no me digas que Colina es Montegrande dentro Es Malay, Colina, FG Malvina, ¿eh? Usted lo sabe, ¿eh? Usted lo sabe Pero bueno, está bien Listo ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Gracias.